Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Dentro de mi pecho tu corazón se basa Dentro de mi alma dormida tu almeza Dentro de mi oído tu voz latente suena Y en mis pupilas presentes siempre estás Dentro de tus labios dirán mis besos dulce canción Y oraciones que nuestro cariño te recordarán Y mis caricias serán entre tus brazos calor Que hasta en la tumba amorosamente te acompañará Yo a ti te quise mi bien A ti te quiero mi amor Y a ti por siempre billita mía